En un raposento alto Cristo se reunió, el dolento al baño que después se defendió, y la pierna se la de fraternidad se dio. Mi amor fue una canción, divina y gran canción. Cuando llegó la noche, vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús. Ciertamente os digo hoy, uno de vosotros habrá de entregarme. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo, él respondiendo les dijo. Este es uno que mete la mano contigo en el plato, el hijo del hombre va según fue escrito de él. Que no hay de aquel, por quien ha sido el entregado, bueno le fuera a dar, si nunca hubiera nacido. Y mientras comía, tomó Jesús el pan, y me engijo, y lo partió, y vio a sus discípulos, y digo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le sigo. Que no hay de aquel, porque esto es el nuevo pacto, en mi sangre la cual vestidas para el perdón de pecados. Ciertamente les digo, que de la vida el fruto no tomaré más. Hasta el día en que juntos lo tomemos, en el reino de mi Padre. Entonces, llegó Jesús conmigo, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, e intentanto que voy allí y oro. ¡Gracias! 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 Que sea hecha en mí tu bondad, bebe la copa, quiso en su bondad. Como la copa en ese marín, de carvalho, Dios, su sangre, carmesí. Que mi reagonía fue allí, subió el por salvarme a ti y a mí. La copa del dolor Dios entregó, por amor a mí matarlo permitió. Pues solo con la sangre que engendió, Dios pudo perdonar al que pecó. Que le daña y quería y no partí. Su oración divina quiero repetir. Lo que tú quieras, Señor, no me sentí. Aun cuando al carvalho haya de ir. Como la copa en ese marín, de carvalho, Dios, su sangre, carmesí. Rey de agonía fue allí, subió el por salvarme a ti y a mí. El dulce salvador sufriró por ti. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le brindieron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. De la canción, oíte tierna y triste boca, Cristo quedó en desolación. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús a tabla y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de Israel? ¿Eres tú el rey de Israel? ¿Eres movió Jesucidico a él? ¿Tú lo has dicho? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, No contestes nada, mira cuánto dicen en tu contra. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¡Gracias! 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 Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrfura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarlos, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le subían, y puestos de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrfura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!